Muy buenas a todos chavales, estamos hoy de nuevo en The Aziz Land Epidemic Ya sabéis, esta beta que me ha invitado Pilu Que es Keyplay en la partida, está ahora mismo conmigo De aquí mil gracias de nuevo Lo que vamos a jugar ahora mismo es el modo PvP, ¿vale? Partida de 12 jugadores en grupos de 4 Os voy a comentar un poquito Perdonadme porque estoy un poco... Un poco bastante jodidillo en la garganta Un segundito beba agua 5 A ver Vamos a ver, si empieza la partida Vale gente, os explico Las partidas PvP consisten en partidas de capturar puntos Esperad un momento que muevo esto Ya que aquí no me molesta Pues no, lo vamos a poner aquí abajo Esta vez, vale Que aquí no hay nada Estas partidas Lo que se trata es de capturar los puntos que veis en la parte de aquí arriba La de salmata que son las banderas blancas Hay un vehículo, ¿vale? De cada bandera blanca que cogemos Nos darán una serie de suministros Que hay que llevarlos al vehículo Lo mismo cuando matemos zombies O cuando matemos bosses que sale un boss cada cierto tiempo Entonces El equipo ganador es el equipo que llega a 1500 puntos O bien sea matando rivales O bien sea capturando puntos O con las cajas que dan los zombies Pero el objetivo final es llegar a 1500 puntos Como os he dicho En este tipo de juego hay que jugar en equipo Entonces Un momentito La cámara, vale A ver, nos falta uno en nuestro equipo, sí No sé si es pilo el que falta Ahí está pilo, vale Perfecto Vale, vamos a ir a Por el punto aquí abajo Ya sabéis Para que lo veáis Esas son las cajas que nos dan Como esa caja de ahí que veis Vale, hay que seguir para abajo Hay que olvidarse de los zombies Hay que seguir para abajo Vale, hay que seguir para abajo Vale, level up Vamos a ayudar a Pilu Buena baja Estoy jodido de vida yo ahora Vamos a cambiar a melee Vale No soporta esa ametralladora Dale, como yo ahora mismo tengo puntos Lo que hago es entregarlos Como veis Sumamos tres No son muchos Pero bueno Me pongo vida en uno Mi equipo ya está capturando bander De aquí, claro Para irnos para allá Y Pilu y yo nos vamos para el otro lado Vámonos Pilu Estoy grabando Tómate ¿A qué juego? Al De hacer la epidemia Sí Muéveme de canal, tío Joder Eh, no, no Pero no estoy En directo ni nada Vale, vale Pues me salgo A ver Como no me ayuden aquí No lo vamos Lo retiramos de aquí Porque no vamos a hacerle nada Ya están allí ellos Y luego ¿Qué leches haces? ¿Qué leches haces? Vamos a 70 puntos A los segundos ahora Vale Converge Que es el personaje Que yo tengo ahora La magia Que recomiendo Y la que más daño hace Es la E Vale Vamos a ver si podemos Capturar este punto Que no nos vayan a tocar Los Webix Vale Quítamelo Quítamelo Vale Vamos al 50% Le estamos quitando El punto a los azules Lo que hay de esperar Es que ven ellos A recuperarse un punto Vale 50% PILU Te voy a dejar Un comentario En el vídeo De que está más parado Un avión de mármol Ahí Capullín Que me está durmiendo Vale La metralladora Está hasta de cojones Vale Vale El punto es nuestro Como tengo 7 cajas Lo que voy a hacer Vamos a por la octava Yo me voy a sumar Los puntos A nuestra zona Marca una zona nueva Vale Vale Le marco el punto Para que se vayan Para delante Ya está PILU Seguimos 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 Pasamos de los zombies Vale 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 Así la pillamos Vale Vale Que la mate SPILU Dala con algo Que nos jode Y a mi primero Vale Muy bien Ahora están los azules Mientras 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 que la tía No sé por qué Se va detrás de PILU No te vayas PILU corriendo Lo voy a proteger No te vayas 2 Vale A la mierda Y que me he llevado Todas tus cajas además Aprovechando las 32 cajas Que le llevo Vale A ver si me puedo proteger Pilvo ahí Vale, ahora Vale Diez Venga, ya no quedan, ¿no? Vale Casi nos llevamos a los cientos juntos Vamos a quedar segundos de la partida, supongo Ahí está, pero bueno Vale Vale Vale, vale 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 como odio que hagan eso que se vayan curando no 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 muy bien tomar por culo las ventajas ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, fuera Voy a intentar Quédame todas las vendas posibles Vale Yo 20 cajas Ahora vamos a por el segundo puesto Los primeros ya han ganado la partida Aunque ganen los primeros Aquí se sigue Ya sé algo por lo menos que está bastante bien O sea que aquí luchas hasta el segundo Y tercer puesto hasta el final de la partida Después de este punto Venga Que nos den unas cajas Voy a intentar llevar las cajas a base Si nada me lo impide 564 Nos vamos a los 800 y pico ya Vale Me cojo estas dos cajitas Que apuntúan muy ricamente Esta también Y seguimos Vale Vamos a irnos por aquí Uy Vale Punto de masa Llego de ya 10 acumuladas Nos están cogiendo a puntos Ahora Yo tengo que alejar Me va a joder Me va a joder Me va a joder la mi guarra Pero yo me piro de aquí Intentar por lo menos salvar Las 10 cajas que tenemos Y ya lo voy a echar Para coger otra lombra Porque si no Vamos a ir muy jodidos Salvo 15 cajas No estamos ahora Para hacernos los valientes Y ponerte a matar gente Sobre todo Porque nos tienen ya Cogidos de los huevos Vale Vale La jugo bien Necesito más apoyo Y me hacen un poco de caso Dejar de pelear Y ir a por los puntos Dejar de pelear Vale Vale Esto es lo que yo quería Yo me piro de aquí El punto es nuestro Con suerte no cogemos a nadie Vale Nos van ganando encima Manda huevos Dicen por ahí que hay 100 suplis En el suelo Ahora mismo Vale Vamos a ayudar A los coleguitas Que tenemos aquí No We're not gonna lose this one After him ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada tampoco, no me importa Pero bueno, esto es lo que quería enseñar más o menos Cómo era el estilo de PvP Ya lo habéis visto, cómo hay que jugar, cómo no hay que jugar Siempre en equipo, por favor Y pues... En resumiendo Tres puntos de control Creo que son cuatro o cinco banderas Cada bandera lanza suministros Los zombies también lanzan suministros Y los bosses lanzan suministros Entonces lo que hay que hacer es Intentar no ir a matar al enemigo Sino ir a matar o a capturar banderas Lo que más suministros da son las banderas Dan los suministros más gordos Entonces siempre intentar ir a coger todas las banderas posibles Tener la mayor parte del mapa controlado Y intentar no ir individuales Intentar ir siempre dos Porque a la mínima que te cojan dos O que te coja uno más subido de nivel Lo que te va a hacer es lo que ha pasado ahora Que más de uno, pues, te folla el culo Así que espero que os haya gustado el vídeo Darle like si os ha gustado Suscribiros al canal si todavía lo habéis hecho Y compartirlo que ayuda mucho ¡Hasta luego!